¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles. ¿Será que acabaron las ordeñas y las trampas de algunas gasolineras que durante años nos han vendido litros incompletos? ¿Será que con la apertura de las nuevas marcas extranjeras, las gasolineras mexicanas mostrarán un mejor comportamiento comercial? ¿Nos venderán lo que legalmente pagamos sin escatimar ni pesos ni centavos? Durante mucho tiempo, cientos de gasolineras de petróleos mexicanos han ocupado la lista negra de Profeco, auténticamente por verle la cara al automovilista. ¿Cuántas veces hemos demandado litros de a litro? ¿Cuántas veces exigimos que cumplieran con la ley? ¿Y cuántas a que se aplicaran inmovilizaciones y multas por robarnos el combustible? Esta es una buena oportunidad para que muchas de las empresas que trabajan con Pemex conserven a sus clientes con un servicio honesto y eficiente. Hoy sabemos que la competencia se ha abierto, estas nuevas empresas extranjeras estarán buscando clientela mexicana, tampoco creo que se vaticina una cascada de clientes, pero sin duda muchos que han tenido que pasar amargura y además deshonestidad de algunas estaciones de servicio quizá intenten probar un nuevo servicio. Espero que no sea el caso, pero que el servicio de calidad venga también de las empresas mexicanas y no forzosamente de las empresas extranjeras. ¿Qué diría el expresidente Lázaro Cárdenas a 79 años de la expropiación petrolera? ¿Qué diría de que hoy en México nos hemos abierto una competencia global y los extranjeros ya están en suelo mexicano ofreciendo o compitiendo en el mercado de la gasolina? Que tengan todos un excelente día. Recuerden que en Denuncia 1170 estamos para atender sus reportes de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche. Gracias y hasta la próxima.